Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la crítica de Alien Covenant, la secuela de Prometheus que mucha gente la ha esperado con muchas ganas, así que os voy a hablar ahora de mi opinión sobre la película, si me ha gustado o no y todo eso, ya sabéis, siempre sin spoilers, sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Es cierto que siempre me he decantado más por Predator. ¿Qué se le va a hacer? Creo que las cuatro películas de Alien son bastante buenas, sobre todo la primera y la segunda, que son dos maravillosas películas. La tercera y cuarta son más flojas, pero a pesar de haber sido tan criticadas, a mí personalmente me entretienen y me gustan tan bien. La que menos me gusta de todas es Prometheus, que no le acabé de coger el gusto, hace poco la volví a ver para prepararme bien para Alien Covenant y la verdad es que me sigue pareciendo un tostonazo, aunque me entretuvo un poquito más que la primera vez que la vi. Así que a la hora de ver Alien iba con bastante miedo, porque no sabía qué me iba a encontrar. ¿Y qué me he encontrado? Pues ahora os lo voy a comentar. Antes de nada, tengo que deciros que los que vayáis pensando en que va a ser una película de Alien, porque si titule Alien, por favor, quitaos esa idea de la cabeza. Esto es una secuela casi directa de Prometheus, con 10 años de diferencia, pero es prácticamente una secuela directa. Esto significa que vamos a tener la misma esencia que teníamos en Prometheus, que va a seguir la misma trama que en Prometheus, pero añadiendo más Aliens de los que allí se vieron, que fue ninguno. Así que los que vayáis a verla, por favor, no esperéis un Alien 1 o un Aliens, porque no lo vais a encontrar. Vais a ver eso, una secuela de Prometheus. Y como tal, tengo que decir que a mí me ha gustado más que Prometheus, aunque hay varias cosas que no me han convencido. En primer lugar, las cosas buenas. Y en este caso lo que voy a destacar es que el R le viene muy bien a esta película. Los Aliens no escatiman a la hora de realizar sus muertes y todo se ve bastante explícito, aunque alguna muerte se la han guardado y no la han enseñado. Pero es cierto que se ve bastante casquería y eso en una película como esta siempre gusta. Después, la trama. La trama está bastante bien, pero llega un punto en el que todo puede volverse muy confuso para un espectador que no esté muy enterado del asunto. A mí, personalmente, el origen que tienen los Aliens no me ha gustado. Creo que rompe completamente con lo que es la saga Alien que conocemos, es decir, me refiero a la primera y segunda entrega. Creo que han hecho un origen que personalmente no pega con la saga Alien. Como he dicho al principio, esto no es realmente una película de Aliens, es simplemente la secuela de Prometheus y por lo tanto sigue muchísimo esa línea. Es cierto que hay muchos elementos que se acercan más a Alien, es cierto que, por ejemplo, la banda sonora también tiene muchos toques más parecidos a Alien, a la primera entrega de Alien y está muy acertada, muy bien integrada a la banda sonora, pero hay cosas que no. Y ese origen es lo que más me ha chirriado. Por otro lado, el ritmo de la película. Para mí le cuesta un poquito arrancar, después se pone bastante guay la cosa, pero en la parte central decae bastante. Se hace bastante larga y pesada porque nos cuentan demasiadas cosas. Y hay cosas que realmente me han parecido absurdas que ocurren en la película. No voy a contarlo, obviamente, porque es spoiler, pero la parte central creo que se hace bastante larga. Luego es cierto que recupera bastante ritmo de cara a su tramo final, que está bastante bien. Por otro lado, creo que se hace bastante predecible. Hay cierto juego con cierto personaje que, si sois avispados, os vais a dar cuenta enseguida de todo el asunto antes de que la película os lo cuente de verdad. Así que, por ese lado, también es bastante predecible. En cuanto al alien, bastante bien, la verdad. Efectivamente, era lo que me temía. Prácticamente todos los aliens y criaturas que aparecen en esta película son digitales. Por lo tanto, se pierde ese factor artesanal que teníamos en las primeras películas. Y también se pierde el factor sorpresa y el factor terrorífico. Esta película es más una película de acción con aliens que una película de terror. Por ese lado, se pierde la esencia un poquito de lo que es la saga. Pero es cierto que es más parecida a Alien de lo que fue Prometheus, por lo menos bajo mi punto de vista. En cuanto a los personajes, destacar a la actriz protagonista, a la nueva Ripley, por así decirlo. Pero sobre todo a Fassbender. Creo que su papel es el mejor de todos. Es el que más sobresale. También es cierto que es el más importante, por así decirlo, en esta película. Creo que borda a su personaje. Y es, sin duda, el mejor que tenemos en esta película. Pero también hay personajes tontos, como Prometheus. Es cierto que hay situaciones que sí que se pueden dar en la realidad. Pero hay otras que son bastante absurdas. Como algunos de los diálogos que han utilizado en ciertos momentos de la película. Que no pinta nada ese tipo de diálogo ahí. Pero bueno, ahí te lo cuelan. Y si está bien bien y si no tan bien. En general, lo dicho. Es una película que ahí me ha gustado más que Prometheus. Me ha parecido más entretenida. El hecho de que sea más 18 y podamos ver un poquito más de casquería. Un poquito más de sangre y de gore. Le viene muy bien a esta película. A la hora de que los aliens hagan lo que tengan que hacer. Pero la explicación, el origen que le han dado, no me ha terminado de gustar. Así que bueno. No es de mis favoritas de Alien. Eso está claro. Pero sí es mejor que Prometheus. Y ya es algo. Ese era mi miedo. Que fuera exactamente igual que Prometheus. Pero no es así. Es más dinámica. Tiene mejor ritmo. Aunque en algún momento decae. Pero en general es bastante mejor película que Prometheus. Aún así, mi nota no va a ser muy alta. Porque como digo, el origen que le han dado a los aliens no me ha terminado de gustar. No me convence y no me pega con la saga Alien. Además, es lo que he dicho antes. Es Prometheus 2 más que Alien Covenant. Por lo tanto, no sé. Es como una película que tiene su villano propio y de fondo hay aliens. Pues más o menos es lo mismo. Por lo tanto, me chirría bastante dentro de esta saga. Así que mi nota va a rondar entre un 5.5 y un 6. Y hasta aquí llegamos hoy. Esa ha sido la crítica de Alien Covenant. Una película que es bastante entretenida. Pero que se aleja muchísimo de la saga Alien. Y cuyo origen a mí personalmente no me ha terminado de convencer. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal. No tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.